¿Qué es el programa Procajica? Y otros problemas que son causados por el cambio climático. Entonces es una inversión que hacemos conjuntamente, la Unión Europea, el ICA y la región centroamericana en buscar unas soluciones de largo plazo a estos problemas. El respaldo, la articulación y la asociación con la Unión Europea es de fundamental importancia en varios sentidos. En principio porque nos permite como ICA fortalecer también nuestra presencia a través de este tipo de articulaciones con la Unión Europea. Otro de los mensajes también claros a partir de esta asociación y de los buenos resultados que se están teniendo en este tipo de programas es mostrar al mundo la utilidad de la cooperación internacional. Porque de algún modo este tipo de programas fomenta y promueve justamente los resultados positivos que dan a la caficultura en general. Y esencialmente a los productores. Digo porque cuando hablamos de caficultura hablamos de productores de café. Hablamos de pequeños productores en muchos países y de la importancia no solo productiva del café sino también la socioeconómica que se muestra a través de los propiciosos avances que está teniendo el Procajica. Por ejemplo como Unión Europea estamos sumamente interesados a ver cómo la información que se genera a través de Procajica se puede integrar con la información que se genera con otros proyectos que están enfocados en los sistemas de información sobre la seguridad alimentaria. Hay proyectos a nivel de la región Zika que hemos estado apoyando a lo largo de los años que por ejemplo miran a armonizar y acercar los sistemas de base de datos de seguridad alimentaria y de resiliencia de las familias campesinas. Y evidentemente el café es un sector muy importante y como tal tiene que ser parte de estos sistemas de información. En el tema café específicamente es un rubro de una gran importancia social y económica para todos los países de la región porque de él dependen más de 500.000 familias que trabajan directamente para este rubro y de más de aproximadamente 2 millones de empleos directos e indirectos que genera esta crisis. Entonces para los países productores y principalmente para aquellos que están en vía de desarrollo la caficultura representa ser un rubro de vital importancia. Y es aquí donde entra el apoyo estratégico de la Unión Europea para poder apoyar a mitigar y a minimizar esos impactos que fueron generados por la crisis de la arroya del café a partir del año 2013 y de apoyar en construir soluciones y alternativas para garantizar una mejor sostenibilidad de la caficultura.